Los odontólogos de la región realizaron una protesta en la gerencia de salud para exigir vacunas contra la COVID-19. Según manifestaron, existen dos resoluciones a nivel nacional que los considera como personas de alto riesgo. Sin embargo, en Cusco no fueron considerados en esta primera etapa. En realidad existen dos resoluciones ministeriales en las cuales facultan a las jerezas para poder incluir al personal de salud en el proceso de vacunación. Además, tenemos el compromiso verbal del ministro de salud de poder vacunarnos. El día que llegó el ministro con el presidente nos indicaron que en 21 días los profesionales de salud, de labor independiente y aquellos que están en primera línea que aún han sido vacunados, ya estaríamos vacunados. Y estamos hoy viniendo por segunda vez a Codosa, pero en realidad es nuestro tercer plantón que tenemos desde que ha iniciado esta exigencia de las vacunas y queremos que esta vez ya nos puedan dar fechas exactas, porque no se necesita mayor autorización que las resoluciones ministeriales y que la palabra del propio ministro. Según manifestaron, su lucha se inició en el mes de enero y lamentablemente en el Cusco existe indiferencia, a diferencia de otras regiones, donde ya se inició este proceso. Desde el mes de enero, en coordinación con los colegios profesionales a nivel nacional, se están emitiendo ya la data y la lista de los profesionales de salud de labor independiente, incluso aquellos que están en primera línea y que no han recibido vacunación. Pero sin embargo, parece que el Ministerio de Salud a nivel nacional no tiene un buen diálogo con las direcciones regionales de salud, porque en otras regiones los profesionales de salud ya han sido vacunados de labor independiente. Pero sin embargo, en Cusco aún no somos vacunados y estamos enviando varias datas en varias oportunidades, enviando oficios, solicitando citas, pero a la fecha no tenemos respuestas favorables. Según registros, el Colegio de Ondólogo son cerca de 16.000 los profesionales en la región del Cusco. Toda esta información ya fue entregada a la Gerencia de Salud para considerarlos en este proceso. Bueno, en realidad ya se ha mandado una lista aproximada de la región Cusco de aproximadamente 16.000 profesionales de salud. Pero debe quedar claro que todavía falta otros 10.000 profesionales, por lo menos, que han sido rechazados porque no está su data completa con todos los datos que la Gerencia Regional de Salud está solicitando. ¿De cuántos profesionales estamos hablando en el Cusco que necesitan esta vacuna? En este momento, la lista enviada con todos los requisitos que solicita la Gerencia, hablamos de 16.000 profesionales de salud que en este momento ya deberían de estar en trámite hace más de tres semanas. ¿Todos independientes? Todos independientes, pero dentro de ellos tenemos profesionales que trabajan en primera línea, pero que sin embargo no han podido ser vacunados porque de pronto han sido, han ingresado al sistema de salud del sector público después de la vacunación. Y no sabemos cuáles son los procedimientos que no ha seguido la Gerencia para que puedan hasta la fecha estar vacunados.